Hubo una época que todo daba corriente, que no te fiabas de nada. A mí me llegaban a ofrecer chicles, en plan, ¿quieres uno y yo? No, que seguro que era corriente. Y me decían, ¿qué dices? Hasta los nepes daban corriente, no es mentira. Y vas ahí, ¡ay! ¡Ay! ¡Qué susto! Empezamos en 3, 2, 1 y... ¡Qué onda, carnales! Al habla... La delfina... El delfín con estos pelos... ¡Qué madre mía, delfina! Desde luego que esto es que no se puede tratar ya. Es que el delfín hay que ir al peluquero ya, ¡acuérdate de su pelo! La verdad es que sí que tengo que ir, pero bueno. Hoy no estamos aquí para hablar del pelo del delfín, que se va a quedar calvo de aquí de tres años. Si no, vamos a hablar de... ADN. No vamos a hablar de nada, vamos a reírnos. Vamos a disfrutar delfín. Vamos a disfrutar, ¿por qué? Porque hay que disfrutar de Navidad. Muy bien. Porque estamos en la semana un poco festiva. Esa es en España, ¿no? Vamos a estar en España, sí. En España estamos de puente. Estamos de puente, puente y me lleva la corriente, como en el parchís. Así que vamos a dejarles un buen like, como siempre, a los ADN. Y sin más dilatación... ¡Vamos a pasarla bien chingando! Cuando madrugas... Cuando madrugas, Dios te ayuda. Y dices, ¿y yo por qué me levanto tarde? Porque soy tan buena persona que prefiero que Dios ayude a los demás. Madrugas. Ya no lo va, no lo va. ¿La mochila toma? El perro salchicha. Se ha equivocado, algo se ha dejado la mochila. El perro salchicha, por favor. ¡Oh, me encantaba! Toma sol, se cae a la orilla del mar. ¡Ay, perro! Cuando no te la sabes. El perro salchicha, ¿qué es? A ese perro lo enganchas del rabo y parece una matraca. ¡Trada, trada, 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 trada! ¡Ay, me encanta! Me hace una gracia, el perro salchicha. Además, cuanto más alargado y más pequeñas tiene las patas, más adorable. Sí, son muy graciosos, sí. ¡Usted no se mueva! ¡Ay, ay! ¡Usted no se mueva! ¡Ay, pobrecito! Los gimnastas de mi escuela. Mira, eso se hace aquí en Cataluña, ¿eh? ¿Se cayó? Pero eso se se ha hecho aposta, ¿no? Cuando no te gusta la crema. Ah, si bajan, claro. Aquí está su frappe. ¡Ay! Se lo pedí, sí que me ha batido. ¿Ah, se me quema batido? Los plomeros en mi país. Da igual cuántas veces vea ese video. Se va a la guerra, tú. Mortero. Los meseros del hotel. Se va a caer, se va a caer, se va a caer. ¡Uy! ¡Esa es la idioma! Cuando se enoja el taquero. Como aguantaba, ¿eh? Oiga, ¿todo bien le queda? Sí, sí, todavía tenemos. No, su playera, porque no mames, parece que no tiene para otra. P***o tacaño de mierda. Cuando te dicen que no. Ay, pobrecito. Pobrecito. Un mal de amor eso. Las finastas en mi país. Estábamos grabando un video de baile en las letras de Mazatán cuando de repente pasó esto. ¡Ay, ay, qué! ¡Oh, oh! Se levantó el OJP, ¿eh? Pero lo quito la sonrisa, ¿eh? Como una buena profesional, nunca dejó de bailar, ¿eh? Sí, sí, sí. ¡Ay, qué! Ahí la ramadilla se la rompió. Mi primera chamba. Mi primera chamba. Cuando Max, íbamos a lavar el carro y compré una esponja de estas para tallarlo porque no teníamos otra cosa. Pero se puso a tallarlo y creo que no entendió con qué parte de la esponja se tallaba. ¡No, ma! Cuando te ponen el filtro. ¡Strek! ¡Strek! ¿Eres tú Shrek? Los maestros en mi país. El maestro al terminar el consejo técnico escolar. ¿Es más cerveza o qué? ¿Le vamos? ¡Qué jovencito, ¿no? Cuando llegue el camión. Jean-Claude Van Damme en... Ganar o morir. Madre mía, parece que es Ramón de Azeta. ¿Es Ramón de Azeta? Parece que nada de esto fue un mí. ¿Vestidos chidos? No. No me preguntes el color de nada. Es el vestido del... Caballo homosexual, ¿eh? Ojo, cuidado. Cuando andas bien enamorado. Es el vestido de la batalla de Puebla, ¿no? O... Cuando andas bien enamorado. Era buena refe. Era buena refe del tina. Por el vivo lo que nunca imaginé. Cuando le metes velocidad. ¡Hoy va! Pero bueno, ¿qué hace Chico Pérez por mi destino? ¡Mágico! Cuando te hacen una broma. Broma de la pluma eléctrica. Cuarenta y cinco, treinta y cinco. ¡Ay! ¡Oh! Seis, cuatro. ¿Qué se iba a clavar? Seis, cuatro. No quiero vivir más. Es seis, seis, cuatro. ¿Es el número? Sí, seis, seis, cuatro. ¡Ay! Tu combo el José Torres. Es en España una época que se puso tan de moda. No sé si lo recuerdas. Los clipes, los mecheros, los chicles, los bolis. Hubo una época que todo daba corriente. Que no te fiabas de nada. A mí me llegaban a ofrecer chicles. En plan, ¿quieres uno y yo? No, que seguro que la corriente. Y me decían, ¿qué dices? Hasta los nepes daban corriente. No es mentira. Y vas ahí. ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué susto! Es idiota el pobre. Es idiota. Zapatos de Gucci. Talón Versace. Y amarra de piel. Pero me deduché. Cabané mañana. Y con mucha lana. Mis carros de lujo. La familia metiche. Mi familia cuando llega por mí un chico en una moto y no lo conocen. ¿Qué están haciendo? Cuando se juntan tus compas. Como cuando es cumpleaños de tu marido, contratan niñera, planeas todo chido para una salida chingona. Y la salida, ¿no? ¿Es un taller? Puro pinche chile en el taller. Cuando traes hambre. Así seamos nuestros compres, ¿no, Delfina? Yo la menos muerta de hambre. Pues se comió el plástico, ¿no? Te amo, mi amor. Le pego un poco a ese hilo. Cuando conquistas. Así me sentí cuando le dije a mis amigas cuánto a que sí cae. Y claro que cayó. Hombre, con esas virtudes como uno va a la caer. Ah, su charla me está tomando por saca, hombre. Bueno, se le ha ido la gracia ya. Ah, es que ahora ya no tiene gracia. Claro, el anuncio de este nos ha contado. Con esa personalidad y esa... La personalidad a la tica se le veía simpática. Y esa generosidad, claro. Con virtudes. Parece una deja maya. Es que somos hermanos, ¿eh? No me gustó, parece algo así. No mames. Cuando te le quedas yendo a la chancla. Yo por la mañana. La desfía de la cruda. Qué rico. Pobrecita. Cuando andas a escondidas. No me gustó, la juego con la pared, ¿eh? La tensión de... Una buena técnica, eso, ¿no? Porque es que, vale, no descubren que eres tú, pero pensarán, este chico que hace con la persona envuelta en una manta, porque se nota que es una persona. Ya, eh, sí. No, sí, 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 se nota. Se nota, se nota. ¿Algo más tierno que la aprobación de mi papá? Opa, no le estás haciendo caso. Cuando tienes... Parecía Shrek cuando... Cuando se toma la pócima esta, ¿no? Opa, no le estás haciendo caso. Mira, cuando se convierte en príncipe. Ah. No, no, mira, mira, mira. Es Shrek. Oye, esto es el... Sí que tienen un parecido, ¿eh? Es Shrek. Eh... Príncipe. Humano. Shrek humano. Sí. ¿Eh? Sí que se parece. Y el padre, ¿eh? Y el humano de verdad más. ¿Cómo que el humano? ¿Ah? El humano de verdad. Pero ya más de adulto, ¿no? Madre mía. ¡Friora, ¿qué te ha pasado? ¡Listo! Cuando tienes voz de comercial. Esa, 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 esa. A ver, ¿no tienes ahorros? ¡Qué oso! Apertura tu cuenta de ahorro e inversión con nosotros. La tienes, ¿eh? No hace parte. Café Selek. Veinte años creciendo contigo. Yeah. A ver, exige lo mejor. Eh... Experto en autopartes Goner. Setenta años en marcha contigo. ¡Oh! ¡Miren la voz de... Narraciones chidas. Viene Pablito conduciendo hecho la ching... Vamos al mediocampo. Ataca en ochenta. El chuki. El chuki lo sano. El chuki lo sano. ¡Hortensio! ¿Qué? ¿Qué, Hortensio? Penal. Penal. Se les ocurrió una gran idea. Decidieron tomarse foto con los clientes de la gasolinera. Y así sacar para el pasaje. Cuando saca los prohibidos. ¡Uy, qué listos! ¡Eva! 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 ¡Uuuh! Está bien animado el güey, ¿eh? No sé cómo hacer eso, ¿eh? Yo hago eso y me parto en dos. ¡México mágico! ¡Oh! Me gusta ese juego de palabras, ¿eh? México mágico, clásico, trágico. Literalmente los pibes, ¿eh? Están cantando mientras los otros orinan. Sí. Ah, porque hacen todo la aclaración. ¡Ahora son los hombres! ¡Ahora son los hombres! Las botargas de mi país. ¡Ah! ¡Ratatouille! Linguini. Bueno, pero Linguini después de... De trabajar toda la noche. La harina que utiliza Linguini no sé cuál es, ¿eh? De trabajar toda la noche. Bueno, qué mal rollo, ¿eh? Esto puede traumatizar a un niño perfectamente, ¿eh? Mira, no vea igual, ¿eh? No le gustó al Che Gusto. Lo que preparó... Un sueñito. ¡Uy! Un perro. Ahí anda. Pedazo de pito. ¿Cómo? Como si chambeara. No más. Pues como a nariz, ¿eh? Las pedas de mis compas. ¿Me dijiste este, por favor? ¡Oh! No, güey, fue el de atrás, güey. Atrás. Fue el de atrás. Sí, fue el de rojo. Yo he visto. Sí, fue el de rojo de atrás. ¡Ah, que odiaron! Cuando sacas todas de atrás. ¡Oh! No, güey, fue el de atrás, güey. Atrás. Fue el de atrás. Pero el locote no sé qué era. Sí, fue el de rojo de atrás, sí, no. Cuando sacas todas tus fuerzas. A lo que yo vine... Fue a esto. Uy, se ha partido el pie. Cuando se pone raro el Grinch. Uy, pues canta bien, el Grinch. Lo siento. Es Juanga Brinch. Perdón por el chiste. Ya sé, no tengo miedo, por favor. Cuando vas a las lanchas. Yo intentando hacer un TikTok estético. El de la lancha que me dio el tos. Susi, te hablan. Ah, no, Susi, ¿y tú? No, yo vengo sola. Uy, qué bueno. También yo sé su tierra, ¿no? Sí, vengo sola. Estamos de soledad. Estoy intentando grabar mi video. Cuando juega mi hermana. Cuando grabas a tu familia. ¿Y por qué lo de no...? Porque lo querrán hacer todos también, otra vez. ¿Cómo? No entiendo, Elfila. No entiendo, soy pendejo. Tu compa el 45. ¿Entendiste? No, porque a lo mejor evidentemente no querían ser grabados o algo de eso, ¿no? Es que da un poco han hecho nada malo. No, han dado vueltas en un pañuelo. No sé. Eso es un acento mexicano, gente. Si alguien sabe dónde es el acento, que no ponga por los comentarios porque no me va a aparecer. No, además, el tiempo ha sido muy cantadito. Sí, ¿no? No, desganado. ¿Del norte, a lo mejor? Ni idea, ¿eh? No había escuchado en mi vida eso. Los consejos de mi tío. Quisieras tener este muñeco de regreso para atrás, ¿va? Pero no, mija. Estás pero bien equivocada. Que este muñeco no vuelves a acariciarlo. ¿Qué muñeco habla? ¿El que lleva colgando en el cuello? Mira nomás. El de abajo, ¿eh? Que ya has visto la cuidado. ¿Cuándo te emocionas? La feria. Le cayó a la monja, ¿eh? A la cazoleta esta de la monja, pues ahí le cayó. Sí, la lanzó fuera. Mi gente, hasta aquí el vídeo de risoterapia. ¿Del final te has pasado bien? Sí, siempre me lo paso bien, incluso ADN. Me hace desconectar de mi rutina, que es lo importante, sacarme alguna sonrisa. Algunas escenas, como siempre, no las entendimos. Pero bueno, eso ya es común. En los delfines, exactamente. Los delfines, que nos explica todo, todo, todo. Así que si quieren que vuelva siempre la risoterapia en fin de semana o jueves, viene eso por ahí, tienen que darle un buen like, suscribirse si no lo están, y ahora sí que sí. Hasta pronto, desde extraño. ¡Os queremos, guapos!